hola gente somos nosotros y si como lo están viendo en el boca de michael también está en la boca de michael es que aquí está apareciendo nos mudamos en tu boca y te está siguiendo pues sí chicos nos mudamos quienes nos mudamos el cuerpo nosotros dos en alma él también pero es que nosotros nos mudamos el cuerpo y alma y tú solo en alma el punto es que nos mudamos él y yo en un cuarto y también vamos a tener pues un estudio la casa está dividida en tres cuatro uno es para la roomies la noli que ya podemos tener un asistente que siempre nos grababa normal ella otro es para el grandioso y más impresionante nosotros por el momento vacío nosotros estudio no se va a llamar así pero será muy bien es un estudio donde de nosotros para poder llevar los vídeos bien así como en este caso el set up de la de la niña está donde se ve el escudo o sea prácticamente nos fuimos a casa de nuestros padres y de nuestros hermanos porque también una de las razones la principal es lo que nos incomodará pero que ya necesitamos un poco como de espacio espacio en un departamento así en un cuarto en un cuarto éramos tres y principalmente con nuestra hermana les que nos aguantó un chingo y una foto de esto entonces pues queremos espacio es querer como que aventurarnos a vivir solos o sea como pudiéramos vivir solos y queremos enseñarles como más o menos va a estar todo así que vamos a empezar como a grabar muchos videos que esos los van a estar viendo alguien viva este buen color por favor regrese en su canal en mi canal van a estar viendo ahí más como cómo es que vivimos todavía no les decimos bien cómo se van a hacer las cosas pero eso se va a avanzar próximamente o sea lo decimos mañana que lo ven ustedes ahorita pero no sabemos ahorita les enseñamos el departamento ahorita le encontramos la reacción del susto eso era la otra parte las opiniones o reacciones chicos seguimos aquí en lo de la mudanza estamos llevando cosas estamos metiendo un poco ahí voy ahí voy está saliendo un carro al lado y el resto estresado miren cómo se estresa Jerry tranquilo bro oye que opinas de que me puedo perder yo opino que no pudiste tener un mejor roomie para irte la verdad es la persona que siguiente reacción qué opinas de que nos movemos con Aero padrísimo aparte se llevan súper no no sabes es mi vida o sea no lo llevamos no 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 es buena idea bueno qué opinas de que nos vamos nosotros dos celitos eh pues no nos vamos a extrañar igual estamos aquí muy cerca bueno espero verlos muy pronto y que sigan viniendo a visitar no pues vamos a seguir grabando para nosotros más les vale y que vengan a visitar si bien siguiente reacción oye qué opinas de que nos mudamos nada es un café no 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 ven no ven mi abrazo gracias siguiente reacción bro qué opinas de que nos fuimos nos mudamos que felicidades siempre tan expresivos gracias gracias bueno sí que estoy feliz porque ya no me vas a pedir mi cable qué opinas de que nos fuimos nos mudamos los mike y yo sí ah no sabías que nos habíamos ido no nos fuimos hace un día y medio ya no ya no están aquí no viste mi cuarto medio vacío no me pasaron wow bueno ajá qué opinas que que chido wey felicidades que peda que peda que peda que peda pones todo lo demás tiene que haber viejo yo solo pongo la cacha y tú pones las morras y todo lo demás las morras chidas nuevo va siguiente opinión siguiente opinión qué onda není hola qué opinas de que pues nos fuimos ya no ya está medio vacío pues todo es de lesa ahora qué tristeza y espero que se la pasen bien inviten a alguien sí cuando quieras estás invitado está ya sabes dónde va dónde me quedo a ver sí solo pide permiso en la decina y que es bombe la decina va ¿tienen tele? sí entonces ya lo mando ¿tienen tele? gracias por tu humilde opinión gracias por la invitación cuando tengan internet voy va va bye niño chillón qué opinas de que ya no nos vas a tener aquí a nadie ya no tiene chillón que los voy a extrañar y que mucha suerte vamos por más como la banda es muy falsa ¿no? yo la verdad si fuera a tu hermano me hubiera dicho como ah que alivio wey ojalá y grabe muchos videos bueno eh felicidades y bueno Sandra la señora madre de aquí el presente uno de los retirados con censura ¿qué opinas de que nos fuimos? que no estuve de acuerdo que se fueran pero espero que les sirva para que maduren y sean más responsables con sus vidas eh 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 señor señor padre de ambos bueno pues ¿qué les puedo decir? éxito bravo no eh 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 dos últimas cosas una nada importante y la otra tampoco es importante pero bueno una es eh 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 chaval te lo regalo el desarmador es de esta casa te compras tu desarmador chale te lo pedí prestado no regalado no regalado bebé Fede ¿qué opinas de que nos fuimos? me iba a ser sorprendido como que ¿en serio? pero ya lo sabía entonces no voy a mentirles a ustedes chicos que es lo más importante que tengo en la vida no no ustedes no es ya sé que es lo más importante para ti pero bueno sigue bueno yo creo que es una... está muy bien está muy bien mientras sean responsables no dan fiestas la cara de chale está como que no es cierto y sigan haciendo videos constantemente para que puedan sirvando la renta la renta no es un mes la renta son 12 meses escuchaste entonces nada estoy muy feliz está una poquita acá uno tiene su cuarto para acá claro acá eran como... eran como 20 en un departamento ¿no? ah ¿no tiene que dormir en su cuarto? no no o sea... o sea si podríamos pero decidimos ser más productivos y dormir en un cuarto y el otro convertirlo en el estudio ah bueno ahí estoy sentado antes de lo mismo entonces está bien ¿tiene baño por un su cuarto? si pero... nada está bien mientras no caguen en el mismo baño felicidades por el nuevo blog blog pero ¿cuántas pagas de renta? bueno adiós bro bye este es el estudio por favor ¿dónde está el estudio? que ridículo oh ok 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 o la imagen seria diferente ah si este mi osito no varí que bueno este chido wow ¡y tienes un clóset! jaja a ver salte del clóset maldito ooooh ¿Quién es tu nota? Entendí todo, menos la jala que dijiste al final. Jalo a cuatro puntos. Le he hecho poner como de esas tipo luces de estadio. O sea, suena muy fuerte, pero así chiquitas. Hay una parte como de arriba. Y para darle el fondo, luces de técnica andan acá. Y pues hay que ver que es esa aquí, porque aquí será un chido de oro. Yo digo que ahí es donde entran y hoyos. Y podemos, por ejemplo, desbongar esta puerta. Le quitamos este palo del closet. Y ahí está todo. Poco a poco vamos a seguir viendo cómo tomar el estudio. Si ustedes tienen alguna idea de cómo quieren. Por ejemplo, vamos a poner así como que unas tomas. Para que ustedes tomen screenshots. Y suban la lista de etiquetando a los 3D. ¿Cómo quieren irnos? Si quieren poner un sillón, un pub. ¡No, esto está destruyendo un estudio! Lo estoy armando. Y pues nada, tomas para que ustedes pongan lo que quieran. Esta es una toma para que ustedes fans inserten lo que quieran en el estudio. ¡Inserten cosas! ¡Ignoren el oso! ¡Ay, hielo! Y bueno, chicos, hasta aquí este video. ¡Ay, no esperense! ¡En el top! Bueno, estamos todos juntos con el apoyo de ustedes. Y vayan a ustedes. También estoy invitado a los, o sea, los pre-nominados. A los Kitchens Award Kids. Y el 21 de la categoría hashtag para ti. Este, bueno, creador para ti. Así que en la descripción está el link para que vayan a votar. Y en mi Instagram está una publicación en la cual les explicamos cómo votar. Los amo y pues nada. Si tienen dudas, si quieren videos que tengan que ver con la ambulancia y todo eso. Vamos a estar subiendo videos a Mike Rallyuva y a Jerry Caster también. También vamos a subir videos aquí nosotros. No vamos a llegar a subir videos para nada. Vamos a estar igual que siempre y hasta más. Ay, me concentraste, ¿qué iba? Me recuerda suscribirse, darle like, comentar y activar la campanita porque ya somos un video. ¡Muchísimas gracias! Aquí están nuestras redes, ya les apareció en la pantalla. También está la de nosotros. Aquí está ahí, ya todo el contenido que estamos subiendo. Muchísimas gracias por todos, familia. Los amo. Recuerden, nosotros somos nosotros. ¡Suscríbete por peculincito! ¡Suscríbete por peculincito! ¡Suscríbete!